¡Suscríbete! El cumplimiento del deber, nadie se retire de esta mega edición de Superestrellas de la Lucha Libre, edición sábado, que comienza ahora. Y él es el último su especie, Mr. 450, Hamed, parte de esta gran cartelera que lleva a WWC y multinacional, tu seguro compulsorio campeón a la Pepín Cestero en Bayamón, noche de campeones. Y esto es solamente un paso, un resumen de lo que ha sido precisamente lo que él ha hecho dentro de esta empresa. Eso es correcto, Will Urbina, ahí vemos cara a cara, frente a frente, el chicano Mr. 450, se conocen bien, ya han luchado, han dado de qué hablar aquí en Puerto Rico y a nivel mundial. Mr. 450, luchador internacional, el chicano gran campeón, Grand Slam, y todavía le falta un campeonato a Mr. 450, y es el de Puerto Rico. Tremendo todo lo que ha acontecido entre ellos, señores, esto solamente es un resumen, chicano, el último su especie, hoy se verán las caras, y el campeonato que representa a nuestra isla estará en juego. Se ha andado con todo, mira eso, la movida con ese tope aéreo, el hombre no le importa lanzar su cuerpo, le gusta la lucha extrema, la lucha de pistola, la lucha aérea, la silla también, el impacto contra chicano, lucha de escalera, lucha peligrosa, lucha en la cual su cuerpo lo exponen al dolor, al sufrimiento. Will Urbina se dan con todo. Y esta noche, señores, hay que recordar una cosa, que cuando Mr. 450 habló con chicano, él habló de una estipulación. Sí. Y todavía eso no. Todavía no ha dicho nada, chicano. Hay que ver qué ocurre, señores, esto ocurrió en Caguas, Puerto Rico, precisamente la casa del ilegal chicano, donde muchas situaciones, durante muchos años, WWE ha presentado, y también la Pepín Cestero. Eso es correcto. Porque la Pepín Cestero ha sido la casa, no solamente de la lucha libre profesional en Puerto Rico, sino la casa en un momento determinado de Capital Sport Promotion, que hoy día sigue siendo WWE. Eso es correcto, Will Urbina, la Pepín Cestero de Bayamón, la casa ruda, la casa donde muchas cosas han pasado, como tú dices, Willy, en el mundo de la lucha libre. Mira a chicano ahí, tratando de llevarse, para ese tiempo el campeonato, mandaban a sonar la campana, y de esa manera se llevaba la victoria. El campeonato universal estaba en juego en ese momento, claro, hoy es otro campeonato, pero son los mismos protagonistas, la misma intensidad. Señores, y esto aconteció precisamente donde regresamos esta noche, y donde ya muchos fanáticos desde temprano han ido a buscar su boleto, porque la boletería vio desde las 10. Desde las 10 de la mañana está abierta la boletería, puedes seguir yendo cuando acabe el programa, a la una de la tarde, arranca para la boletería de la Pepín Cestero en Bayamón, compras tu boleto, te vas a tu casa, te das un baño, comes algo, y ya a las 5 o 6 de la tarde llega temprano, Willy, que lleguen temprano para que busquen un buen asiento, porque esta noche la Pepín Cestero, Willy, se llena de tepe a tepe, porque la Pepín Cestero es lucha libre, y la Pepín Cestero es casa ruda. Yo hago el llamado a esos rudos que siempre me escuchan, que se den cita esta noche a la Pepín Cestero de Bayamón, y yo le voy al mío. Esta noche hay un nuevo campeón de Puerto Rico, y está en la cintura de Mr. Folfisti Hamed. Hay que ver qué ocurre, Chicano no va a ceder así tan fácil. Te digo una cosa, han sido grandes momentos, han sido momentos intensos los que se han vivido, cuando estos dos protagonistas se ven las caras sobre un ring, tanto en luchas donde uno está, como cuando ambos están, y lo estamos demostrando aquí. Eso es correcto, Willy Uvina, y mira eso, no le importa su cuerpo, no le importan las heridas, no le importa el sufrimiento, esta lucha hardcore, mira cómo se dan con todo, con tachuelas, con grapas, sillas, mesa, paneles, no le importa exponer su cuerpo al dolor, al sufrimiento, a lo que es, señoras y señores, lo que es el dolor, Willy Uvina. Mira cómo lo está midiendo ahora, en ese momento, ahí se preparaba, pero Chicano lo recibía, y hay que tener cuidado, porque Chicano, con ese puño que da, hay que tener cuidado, porque es sólido, y déjame decirte, ahí mira cómo sigue el castigo, sangrando, ya no siente lo duro, sino lo tupido de parte del chico ilegal, con ese castigo que le da el actual campeón de Puerto Rico, peso completo. Mira ahora a James con la silla, el impacto en la cabeza contra el chico ilegal. Momentos de tensión que se han vivido en la Pepín Cestero de Bayamón, la casa ruda, la casa grande, la casa de la lucha libre, donde se han escrito muchas páginas en el libro de la lucha libre. Y mira este momento, Willy, momento peligroso, donde este luchador no le importa exponer su cuerpo, no le importa lo que le pase, él lo que quiere es capitalizar, busca la altura, Chicano está allá en la mesa, este es peligroso, se lanzaba con esa plancha y mira cómo lo dejaba. Señores, verdaderamente, vean cómo sacaba ahí parte del ring para atacar dentro de las tablas esas. De las tablas, Willy, de las tablas le quitó la lona y cayó en la tabla, movida peligrosa. Mira cómo se lo llevaba también ahí el chico ilegal, también 450, mira cómo en su cuerpo las tachuelas, mira las tachuelas de el ring. Esto duele, Willy, tú caer desde allá y caer en esas tachuelas de espalda y luego mira cómo le lanzaba fuego. Willy, estos luchadores han luchado todos los estilos, hardcore, han luchado escalera, silla, lucha regular, se conocen de la ala Z, Willy Urbina. Definitivamente, y esta noche nadie va a ceder, nadie va sencillamente a otorgar victoria, ni Chicano la victoria 450, para que de esa manera se convierta en campeón de Puerto Rico, ni mucho menos 450, que después que retó, después que hizo lo que hizo, perder. Bueno, yo te digo una cosa. Es ganar o ganar, papá. Eso es correcto, es ganar o ganar, pero mira cómo sigue ahí con el fuego. Esto es peligroso, esta lucha es súper peligrosa, mira cómo sigue el castigo, el toma y dame, se están dando con todo, ya no sienten lo duro, si no lo tupido. Esta noche prepárense a ver una lucha clásica, esta noche se me preparan a ver una lucha donde estos muchachos van a entregar lo mejor de ellos. Están buscando por una parte Chicano, seguir siendo el campeón de Puerto Rico. Mira eso, hasta el referee atacaba a Chicano, no le importaba. Por otra parte, Mr. 450 está buscando el campeonato que le hace falta, el único campeonato que no ha tenido, el campeonato de la Isla del Encanto, el campeonato de Puerto Rico. Una noche histórica dentro de la Pepín Cestero en Bayamón, y no solamente eso, sino que hoy vamos a repasar muchas situaciones que nos llevan a esta noche. Una noche sencillamente donde todo ha de acontecer. Mira cómo sigue el castigo de parte de Chicano, también 450 dándose con todo. Willy, una lucha en la cual esta noche es de pronóstico reservado. Una lucha en la cual se van a dar con todo, y mira, en este momento ya no le importaba ganar. Nada. Lo que le importaba era seguir peleando, atacando a la autoridad máxima que son los referees. Ya ellos están ensangrentados, ya ellos están ahí cansados, pero no, siguen peleando porque tienen coraje. Cada uno quiere demostrar que es el mejor. Esta lucha, yo te diría, no es lucha de egos, pero ellos están aquí buscando, ¿verdad? Bueno, definitivamente, yo no te diría que hay egos en ellos, pero tú conoces muy bien a un luchador profesional. Tú sabes muy bien que cuando suben allá arriba con todo lo que se han dicho, con todo lo que han hecho, es a demostrar quién es el mejor. Y precisamente en Noche de Campeones del pasado año se vieron las caras enjaulados con Mr. Reti en Rey González, de árbitro especial. Eso es correcto, una lucha súper peligrosa. La jaula, tú sabes que por sí es peligrosa. La jaula, muchos luchadores han entrado, pero han salido bien lastimados. Mira cómo se lo llevaba con esa DDT bien bonita. De nuevo, el impacto con la silla. El cuerpo de ellos sufre el castigo, sufre lo que es el dolor. Y mira, como trataba de llevarse la victoria el ilegal chicano, pero no lo dejaba Mr. 450, Rey González de refri especial en este encuentro, en una lucha, Willy. Han luchado hardcore, han luchado sillas, mesas escaleras, han luchado lucha al ras de la lona, han luchado lucha de jaula. O sea que esta noche lo que nos espera es un manjar para el fanático que le encanta lo que es la lucha libre. Bueno, y no solamente este combate por el campeonato de Puerto Rico, la tripla amenaza, eso lo vimos hablando más adelante. El campeonato mundial en parejas, el campeonato junior completo también va a estar en juego una noche, bueno, noche de campeones. Noche de campeones, Willy Urbina. Esta noche, Carlito Carvín, cool, sube como campeón y baja como campeón. Rey Misterio, no te quito méritos, eres de lo mejor, de lo mejor. Y la pregunta, ¿quién será el luchador que falta? Todavía estamos pendientes a eso, porque son muchos los que quieren el título universal. Eso es correcto. Por otra parte, el campeonato mundial en parejas, donde la artillería pesada busca tener de nuevo ese campeonato, la mejor pareja en la última década de la lucha libre. Bueno, década y media, Axel Crook, y no solamente es decir somos los mejores, sino definitivamente que el campeonato hable por su solo. Eso es correcto, Willy Urbina, se enfrentan a los actuales campeones mundiales en pareja. Mira eso. Otra vez más. Se lanzaba con el 450, el conteo no se producía. Willy, estos muchachos ya lo que tienen en su corazón es lucha libre, lo que tienen es adrenalina, de nuevo en la mesa. El momento histórico, señores, en el evento noche de campeones, Mr. 450 conquistaba por vez primera el campeonato universal. Y esto mismo es lo que va a pasar esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón, la Casa Ruda. Esta noche, Mr. 450 entra como retador y sale como campeón de Puerto Rico, como que yo me llamo el rudo de los rudos. Voy a él y pago doble. No le quito mérito al Chicano. Lo conocemos bien, Willy. Tú sabes que tú y yo conocemos la historia de Chicano desde que era jovencito antes de ser luchador. Mira esto, este otro momento donde se enfrentaba ahí a Carlitos Caribbean Cool dando el todo por el todo. Bueno, y un Mayri Ussu que entraba definitivamente han sido muchas las situaciones, muchos los luchadores porque todo el mundo quiere oro, de eso te estoy hablando. Ah, así que hay que ver qué ocurre esta noche en la Pepín Cestero. Vean el momento, señores, cuando era atacado el último su especie precisamente por el poderío de Mayri Ussu. ¿Cómo lo llevaba? El árbitro no se percataba de nada de eso, pero Carlitos Caribbean Cool se apoderaba o se aprovechaba precisamente de esa situación. Mira el castigo, se lo llevaba, ahí lo preparaba para el conteo, lo tenía luego de ese tremendo impacto que recibió de parte de Mayri Ussu. viene el referee, poco a poco una, el conteo de dos y el conteo de tres y de esa manera se llevaba la victoria Carlitos Caribbean Cool, el actual campeón universal. El hombre que esta noche se enfrenta regreso a Puerto Rico de Rey Misterio, pero ¿de quién más? Eso es correcto, mira, en otro momento el sensacional Carlitos, también ahí, Mr. 450 buscando la oportunidad, se preparaba, lo estaba velando Willy Urbina, ahí se lanzaba, la 4 se encuentra y mira el conteo de una, dos, tres, y de esta manera se llevó la oportunidad que él quería por el campeonato que él quisiera. Así mismo. Y para sorpresa de nosotros, ¿qué pasó? Bueno, te pidió el campeonato de Puerto Rico porque es el campeonato que le falta dentro de su colección en WWC. Así que señores, te digo una cosa, esto último aconteció en Summer Magnus, pero ya Summer Magnus pasó. Eso así. Es noche de campeones, es esta noche en la Pepinza Estero en Bayamón, porque la gloria implica el cumplimiento del deber, el momento en el que Chicano de esa manera se llevaba la victoria ante el hombre que no es fácil, Gilbert revalidaba como campeón de Puerto Rico, pero después de toda esta situación sorprendió Forfisto. No se lo esperaba a él. Sorprendió a Chicano y sorprendió el mundo. Fíjate, hace un año atrás, aquí mismo en Caguas, tú y yo le dimos a esta gente la lucha del año. Así que Chicano, aquí en Caguas, frente a toda tu gente, te hago un reto por ese campeonato de Puerto Rico. acepto tu reto, nos vemos el 16 por el título de Puerto Rico y by the way, me dijiste que yo escogiera la lucha, más adelante te diré que clase lucha. Es esta noche todo o nada, el campeonato de Puerto Rico en juego en noche de campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber. WWC y multinational tu seguro compulsorio campeón se complacen en presentar noche de campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber. Esta noche a las 8.35 en la cancha José Pepín Sestero de Bayamón. La lucha estelar triple amenaza de lujo por el campeonato universal. Cuando choquen Mr. 619 Rey Misterio Carlito Carivien Cool y un luchador sorpresa. Lucha callejera Mr. Rating Rey González se enfrenta el poderío de Mairi Ulsus las cabelleras de Rey González y el magal de puertorriqueño Juan Manuel Ortega estarán en juego por el campeonato de Puerto Rico. Los protagonistas de tantas emociones e inolvidables batallas chocan cuando el ilegal chicano se enfrenta al último sepreci Mr. 450 Hamer por el campeonato mundial en pareja. La actillería pesada Thunder y Lightning se enfrentan a la revolución manejados por Pretty Boy Orlando Toledo en un mano a mano el más querido el sensacional Carlitos se enfrenta al hombre que no es fácil Gilbert choque de dos de los máximos exponentes de la nueva generación el más extremo el cuervo se enfrenta al hombre que está de moda Angel Fashion acompañado por Vanela Vargas Juventud contra Experiencia el juvenil Mike Mendoza se enfrenta al príncipe de las tinieblas el diabólico con el campeonato mundial junior completo Chris Aguanto mi diablo se enfrenta al asombroso Ángel Cotto Noche de Campeones una cartelera para la historia que no te puedes perder Princeye 25 dólares entrada general 15 dólares y niños menores de 10 años 10 dólares la boletería de la Pepín Cestero ya está disponible dale like a WWC página oficial en Facebook síguenos en WWC ver en Twitter y WWC Puerto Rico en Instagram somos WWC somos lucha libre este segmento es traído a ustedes por Multinational al renovar tu marmete no te arriesgues escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational estás viendo las superestrellas de la lucha libre a solo horas del supervento Noche de Campeones no te puedes perder la triple amenaza de lujo por el campeonato universal Cardito Carvín Cool Rey Misterio y un luchador sorpresa Noche de Campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber ¡Gracias! Esta noche como parte de Noche de Campeones en la Pepin Sestero en Bayamón el campeonato mundial en parejas está en el juego Thunder y Lightning quienes se hacen llamar la mejor pareja en sobre década y media en Puerto Rico se enfrentan a la revolución manejado por Pretty Boy Orlando Toledo La artillería pesada por una parte década y media demostrando que es la mejor pareja por otra parte los actuales campeones mundiales en pareja Orlando Pretty y Boy Toledo Willow Irvina esta noche es la noche donde todo puede pasar muchas cosas han acontecido en el pasado señores pero son muchas las que van a acontecer esta noche la historia se rehace en la Pepin Sestero en Bayamón cuando el campeonato mundial de parejas está en juego y quién va a ganar tú serás testigo al igual que todo Puerto Rico porque Noche de Campeones la gloria implica el cumplimiento del deber WWE y multinational tu seguro compulsorio campeón se complacen en presentar Noche de Campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber esta noche a las 8.35 en la cancha José Pepín Sestero de Bayamón en la lucha estelar triple amenaza de lujo por el campeonato universal cuando choquen Mr. 619 Rey Misterio Carlito Carivien Cool y un luchador sorpresa lucha callejera Mr. Rating Rey González se enfrenta el poderío de Mayri Ursus las cabelleras de Rey González y el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega estarán en juego por el campeonato de Puerto Rico los protagonistas de tantas emociones e inolvidables batallas chocan cuando el ilegal chicano se enfrenta al último Cepesie Miceforfit y Jame por el campeonato mundial en pareja la actillería pesada Thundery Lining se enfrentan a la revolución manejados por Pretty Boy Orlando Toledo en un mano a mano el más querido el sensacional Carlitos se enfrenta al hombre que no es fácil Gilbert choque de dos de los máximos exponentes de la nueva generación el más extremo el cuervo se enfrenta al hombre que está de moda Angel Fashion acompañado por Vanela Vargas juventud contra experiencia el juvenil Mike Mendoza se enfrenta al príncipe de las tinieblas el diabólico por el campeonato mundial junior completo y de San Juan Tommy Diablo se enfrenta al asombroso Ángel Cotto noche de campeones una cartelera para la historia que no te puedes perder pinza y veinticinco dólares entrada general quince dólares y niños menores de diez años diez dólares la boletería de la pepin cestero ya está disponible dale like a WWC página oficial en Facebook síguenos en WWC ver en Twitter y WWC Puerto Rico en Instagram somos WWC somos lucha libre estás viendo las superestrellas de la lucha libre a solo horas del supervento noche de campeones no te puedes perder la triple amenaza de lujo por el campeonato universal cardito carvín cool rey misterio y un luchador sorpresa noche de campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber y otra gran situación es lo que va a acontecer esta noche como parte de noche de campeones cuando Mr. Rating Rey González se enfrenta al poderío de Mighty Ursus vemos el momento cuando le aplicaba una figura 4 a dos caras Junior el mero mero señoras y señores en este encuentro en el cual se lo jugaba todo aprieta 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 entraba Ortega Pelayo Vázquez no lo dejaba entrar pero mira como Rey González aplicaba esa figura 4 como solo él sabe aplicarla y mira como entraba ahí Rey González Junior a poder defender a su papá reclamando a Ortega y se iban con el toma y dame tremendo los golpes por parte de Rey González Junior ante el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega dándole con todo sigue el castigo de parte de Rey González por poco se lleva la bocina Dani, Dani, Dani una vez más aguántala Dani aguántala Dani pero mira sigue a la figura 4 una figura 4 peligrosa muchos luchadores han quedado que no pueden caminar Willy pregúntale a Ricardo Rodríguez pregúntale a Carlos Colón pregúntale a muchos sí que la ha aplicado la figura 4 y tú sabes el daño que ha hecho Rey González no es un santo tú lo sabes bueno, no es un santo y bueno, díselo a Juan Manuel Ortega díselo a esta noche a Van Rius bueno, tú sabes que ahora mismo tú sabes Rey González pero tú sabes todo el daño todos los luchadores que le ha lastimado todos los luchadores que le ha sacado de la lucha libre ahí se lanzaba señores pero el conteo ahí va una ahí va dos ahí va tres y de esa manera Rey González se llevaba la victoria y tenía que pedirle perdón al pueblo de Puerto Rico bueno, bueno tú sabes muy bien tú sabes muy bien lo que ocurrió un encuentro en el cual déjame decirte ustedes ahora tienen que cumplir la palabra de la apuesta tienen que arrodillar y pedirle perdón a toda esta gente que está aquí con esto y de palabra que sí así así tienes tu disculpa por mi nombre eso y esto es lo que le costó señores fue tremenda golpiza por parte de Rey González pero precisamente lo que no esperaba Mr. Reiting era esto era Rey oígame como lo atacaba ahí con ese rodillazo Maire Usos atacando y ahora golpe limpio en contra de Rey González bueno Willy Olvina si lo que estaba haciendo era algo que no se puede hacer atacando al pobre dos cara Junior ahí en ese esquenero y Pelayo Vázquez no hacía nada por poco le rompe la rodilla por poco le rompe la pierna ahí vino Mighty Ursus mira ahora está ahí demostrándole a Rey González el poderío que tiene mira como se lo lleva mira como lo entierra mira como lo castiga está bien ya le quitó la máscara pero un rayo no cae en el mismo sitio dos veces hoy esta noche tú vas a ver a un Rey González pelón un Rey González calvo porque Mighty Ursus está más fuerte que nunca un Rey González que viene inspirado un Rey González que viene a dar el todo por el todo son 25 años de carrera profesional que no se echan por la borda y esta noche en la Pepincia Estero donde mucha historia ha hecho Rey González con máscara sin máscara aquí en otro sitio esta noche yo creo que Mighty Ursus Juan Manuel Ortega repito lo que he dicho durante las pasadas semanas se le va a hacer una noche larga Wilu mira esta noche imagínate que Mighty Ursus le haga esto mira una vez el centón que esta noche en la Pepincia Estero de Bayabón la Casa Ruda Mighty Ursus lo castigue de esta manera mira ahí viene el segundo centón mira eso que poderío tiene mira mira se quita hasta la truza él ahí viene ahí se prepara lo está midiendo este hombre está grande sobre 250 libras de poder en otro momento que se enfrentaban ahí Rey González se caía Rey se caía Rey porque lo alaba Juan Manuel Ortega en cuanto significado en Cataño había aceite ahí cayó aceite sí sí se repaló pero mira como Rey dejaba Mighty Ursus se iba detrás de Juan Manuel Ortega y perdía el tiempo con Ortega y no se daba tiempo no se daba cuenta que Mighty Ursus se estaba incorporando se estaba incorporando y todo esto fue una treta desde el camerino porque mira lo que hacía Peter de Barroba y se prestaba también el actual y exponente campeón junior completo Ángel Coto mira para allá como le tiran esa redadera de pescador donde oye cogen los peces grandes ese golpe bajo que le dio Juan Manuel Ortega y mira la cadena ahora la cadena ahora en la mano de Mighty Ursus el impacto con esa cadena en la cabeza sólido y ahora le dice a Ortega que lo acabe que siga atacándolo o sea ya esto es personal Willy no es una lucha que van a luchar ya esta es una lucha personal ya Rey González le quitó la máscara a Mighty Ursus Rey González le ha faltado el respeto a Juan Manuel Ortega Rey González se ha metido donde no tiene que meterse y esta noche va a pagar las consecuencias de la Pepín Cestero de Bayamón Willy Urbina y esta noche esto es un preámbulo de lo que le espera Rey González esto yo sé que Rey González lo está viendo allá en su residencia en Dorado porque esto aviva más esa llama que hay dentro de él bueno mira como sigue el castigo dándole con todo y Ortega sigue le dice que lo acabe que le dé con todo esta noche mira el referee preocupado manda a llamar ahí señora mira está este muchacho ya no sabe qué hacer y este muchacho ya está nervioso que está nervioso el árbitro el árbitro lo que está es mandándose a la campana para evitar más castigo en contra de Mr. Rating Rey González quien había sido atrapado en esa red y sobre todo atacado con esa cadena y estaba emanando sangre eso es correcto mira eso con la malla está ahí el hombre que no puede hacer nada y mira como ahí Ortega lo bofetea en la cara y sigue con la cadena Mighty Ursus quiere ahorcarlo quiere quitarle el oxígeno viene ahora otro referee para tratar de separarlos pero es que Mighty Ursus está enfurecido Willy Mighty Ursus está en su mejor momento Mighty Ursus lo que quiere es acabar con Rey González y esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón esta noche en la Casa Ruda tienes que llegar temprano mira como está rey ensangrentado está lastimado esta noche en la Pepín Cestero papá esto es un preámbulo a lo que le espera a Rey González y ese sentón va a ser el sello de la victoria es lo que tú dices hay que ver que acontece ya muchos fanáticos han llegado a la Pepín Cestero adquirieron su boleto temprano están ahora mismo disfrutando de esta gran edición señores y sé que van a estar tempranito en la Pepín Cestero porque desde previo a que suena la campana allí va a haber acción llega temprano busca tu boleto esta noche en la Pepín Cestero de Bayamón la Casa Ruda escuchemos no quiero lanzar un reto aquí este martodonte llamado Urso yo quiero luchar una vez más contigo pero quiero esta estipulación y es bien sencilla a ver si tu manejador Ortega tiene los timbales bien puestos si yo me derroto Urso que sé que no eres ningún hueso duro de rober si te gano quiero 5 minutos con Ortega 5 minutos con Ortega y mira y eso se dio precisamente en Bayamón eso es correcto ahí Rey atacando a Mighty Ursus quiere aplicarle su figura 4 si le gana el encuentro tiene 5 minutos con Ortega lucha peligrosa y mira Ortega preocupado por todo esto pero mira como Rey le mete al referee lo deja knockout lo tiene Mighty Ursus se lo lleva lo prepara ahora lo está cubriendo para el conteo viene Pelayo 1 a 2 y el conteo de esta manera se lleva la victoria Mighty Ursus y no tiene los 5 minutos con Ortega claro porque viste lo que ocurrió Rey le dio al referee le dio al referee Pelayito Vázquez el árbitro que falta el respeto él es el que tiene que levantar la mano que no es Pelayo pero y quien es el árbitro no sabe y quien es el manejador yo siempre he dicho que en los momentos difíciles uno tiene que ruberse la fría oye eso yo acepto si pierdo pierdo mi caballera eso fue lo que titulaba si gano no quiero los 5 minutos contigo vamos los 5 minutos si yo gano Mighty Ursus pierde su máscara un poco no le van a ver el mando de la policía la decisión mira el momento cuando le quitaba el micrófono Mighty Ursus para sorpresa de mucha gente sorpresa tuya y sorpresa mía yo nunca había escuchado hablar no era como era como Mighty digo digo era mira cara a cara frente a frente el mensaje que se hace la palabra de Mighty Ursus aceptaba el encuentro y en la lucha donde se lo jugaba todo la máscara de Mighty Ursus la cabellera de Rey González Miludina una noche en la cual se dieron con todo yo me imagino Rey González esos nervios para perder su cabellera Mighty Ursus esos nervios para perder esa máscara que tanto tiempo ha tenido Mighty Ursus un luchador que es fuerte aguerrido una mole pero está luchando con un Rey González experimentado 25 años en la lucha libre un hombre que ha luchado técnico ha luchado rudo ha hecho daño el hombre que no le ha importado lo que ha hecho pero sigue en la lucha libre Miludina esta noche que llega el temprano a la Petit Cestero de Bayamón hay que estar temprano para ser parte de la historia de la lucha libre profesional se lanzaba y no encontraba a nadie este fue el principio del fin se lanzaba se lastimaba la rodilla y ahí Rey González como luchador experimentado con esos 25 años de lucha libre mira como estaba ahí aplicando su movida la pierna poco a poco la rodilla el tobillo entraba Ortega de nuevo lo atacaba Rey González se incorporaba Mighty Ursus Rey González no lo veía venir lo levantaba se lo llevaba con su movida Willy mira como lo preparaba para el conteo ahí lo estaba cubriendo venía para allí todo una el conteo de dos pierde cuerda pierde cuerda pierde cuerda ponía la bota en la cuerda no se daba cuenta Mighty Ursus él pensaba que había ganado el encuentro pero no y también Ortega Pelayo Vázquez le decía que no Rey González un luchador experimentado que se la sabe del A a la Z mira como está Mighty Ursus asombrado él pensaba que se había llevado la victoria pero mira como Rey González se incorporaba le aplicaba un foul que esto es ilegal es ilegal y con todo lo que ha hecho Juan Manuel Ortega buscando la cadena también con la misma cadena que lo atacó un cataño mira como la fanaticada se vive esto toma el cadenazo el cadenazo de parte de Rey González contra Mighty Ursus Pelayo no veía nada de lo que pasaba lo cubría lo tenía una dos tres y de esta manera tan triste en la lucha libre triste ¿para quién? para mí para Mighty Ursus para Ortega alegre para ir a la fanaticada gozándose esto gozando como van a gozar esta noche noche de campeones noche de campeones llega temprano la pepín cestero de Bayamón la casa ruta la casa grande donde se escriben muchas páginas en el libro de la lucha libre esta noche se lo juega todo por el todo cabellera de Rey González contra la cabellera de Ortega y el momento señores donde tenía que hacerlo ya no había marcha atrás lo hacía no se detiene por nada sino que continúa su curso y Mighty Ursus señores escuchando a la fanaticada decirle cosas que no puedo repetir aquí Willy el momento más triste para un luchador después de tantos años con máscara es perder su preciada máscara ante la fanaticada quitarse a la careta para que vean quien es el una identidad que el ha guardado una identidad que el ha escondido durante tanto tiempo este momento es bien triste imagínate pero el esposo el fue el que dijo acepto pero chico no seas así estoy hablando del sentimiento no te estoy diciendo te estoy diciendo que fue el que la aceptó si como fue que dijo acepto mira mira se está quitando ahí la máscara poco a poco los cordones y de esta manera como el había prometido se quitaba la máscara como un caballero como un profesional Mighty Ursus y yo espero que esta noche según él se quitó la máscara según él fue caballero según él fue profesional Rey González se deje cortar la cabellera oígame pero mira lo que hacía en el evento Summer Magnus llegaba con máscara porque llegaba con máscara a su encuentro cuando se apareja con el diabólico pero enfrentarse a la artillería pesada Willy vive tu vida no vive mi vida no porque es la pregunta pero Willy vete a preguntar a él no vete a preguntar a él se supone que no tuviera máscara puesta bueno la tiene puesta y el jefe no puede hacer nada como que no puede hacer nada no se la puede quitar y el Rey González que estaba viendo esto desde los camerinos bueno Rey Rey González es incrédulo o sea él le había ganado la pepín cestero molesto el Rey González molesto por la máscara yo creo que la última vez que yo luché con este señor que hizo una lucha de la apuesta y este público pagó una taquilla para ver esa lucha ay ay Rey el consiguiente quiere decir que aquella lucha este servidor ganó vamos a hacer una lucha de la apuesta una vez más oye y déjame decirte que esto no pierde por eso no tiene tanto dinero con las apuestas aquí todo el mundo sabe que yo soy un hombre de negocios claro que sí esto es bien fácil si no te gusta que Mairi Ursus siga utilizando su máscara ¿por qué no hacemos otra lucha de la apuesta que es con estuca de guerra oye Rey ahora pero vamos a hacer en esta ocasión no con la máscara de Ursus vamos a hacerla por tu cabellera oye eso oye eso por la cabellera adiós es un hombre de negocio pero mira tega lo está pensando pero el hombre valiente fíjate así que no te esperes vamos a comenzar esto así que nos vemos el próximo 16 en Bayamón maldita sea porque Rey González le va a dejar que mate a Mairi Ursus y yo con mis propias manos te voy a afeitar tu cabellera eso es esta noche como parte de noche de campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber que va a acontecer Mr. Redding Rey González el poderío de Mairi Ursus la apuesta está hecha y la cobrará aquí están viendo mi cabellera parte de mi personalidad así que esta noche es noche de campeones Rey González tú piensas que tú puedes con Mairi Ursus para que yo pierda mi cabellera y tú expones la tuya así perfecto porque te crees que vas a poder con Mairi Ursus y estás seguro de una victoria pero Rey González esta noche yo te garantizo a ti que ni tú volviendo a nacer Rey González tú tocas el pelo del magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega así que Uso está bien preparado está molesto y se va a desquitar de la vez que le hiciste que se quitara la máscara utilizando la cadera ganando con trampa esa lucha Rey González así que vas a dejar de ser el nene lindo de la lucha libre puertorriqueña porque esta noche Rey González se queda pelón en noche de campeones señores y señores señores y señores llegó la hora cero noche de campeón esta noche en la cancha pepí cestero de Guayamón Mighty Ursus maldita sea hoy vas a tener que echar el resto porque yo voy a ir con una sola cosa en mente y es de buscar el conteo de tres segundos sobre tu espalda obviamente para afeitarle la piojera esa que tiene tu manejador Juan Ortega Juan Mar ¿tú crees que tú tenías la inteligencia o la capacidad para llevar a Rey González sobre un laberinto para caer en tu trampa? obviamente el tiro te salió por la culata porque tu cabellera va a estar en juego entiendo que la mía también va a estar en juego pero de la manera que yo me siento esta noche en la cancha pepí cestero de Guayamón junto con la fanaticada maldita sea te vamos a sentar luego que derrote a Mighty Ursus sobre esa silla y te vamos a cortar esa piojera que tiene de peo así que prepárate Mighty Ursus prepárate Juan Ortega porque esta noche en la cancha pepí cestero de Guayamón en noche de campeones maldita sea te voy a dar jaque mal este segmento es traído a ustedes por Multinational al renovar tu marbete no te arriesgues escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational estás viendo las superestrelas de la lucha libre a sol horas del supervento noche de campeones no te puedes perder la triple amenaza de lujo por el campeonato universal Carlito Carvín Cool Rey Misterio y un luchador sorpresa noche de campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber llegó la hora llegó el momento el campeonato máximo de la lucha libre profesional en Puerto Rico el campeonato universal estará en juego en lucha de triple amenaza por un lado Carlito Carvín Cool por el otro Rey Misterio y se añade un nuevo oponente quién será Axel Cruz quién será el hombre que esta noche se unirá y completará esa triple amenaza esta noche es una noche de esas que nada es lo que parece virulbina la pepín cestero de Payamón la casa ruta la casa grande llega temprano compra tu boleto tienes que estar ahí triple amenaza por el campeonato universal tres van a subir uno va a salir como campeón esta noche es una vez de esas noches que nada nada es lo que parece pero de esos tres conocemos dos quién será el tercero señores todo es expectativa todo es nervios esta noche como parte de noche de campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber en la casa ruda la pepín cestero de Payamón esta noche en Payamón Carlito sube al cuadrilato para enfrentarse a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos una verdadera leyenda en Rey Mysterio Jr pero a la misma vez Carlito tiene que subir a enfrentar a otro luchador sorpresa o sea Carlito no sabe de qué es capaz de estar otro luchador pero eso no importa pregúntame si me siento nervioso o preocupado la contestación es no los que deberían de sentirse así son Rey Mysterio Jr y este luchador sorpresa ¿por qué? porque ellos tienen que subir a enfrentar al campeón universal en estos momentos el mejor campeón universal de todos los tiempos Carlito Carimiel Cool Rey Mysterio Jr tú y yo nos conocemos muy bien te he derrotado en el pasado y eso mismo es lo que pienso hacer esta noche y al otro luchador no sé quién es y no me importa el mismo resultado Carlitos seguirá siendo el campeón universal ¿por qué? simplemente porque Carlito es el mejor por fin esta noche se cumple la hora de la verdad triple amenaza Carly y un luchador sorpresa no importa quién sea ¿por qué? porque Carly yo voy por ti por ti porque yo quiero ese campeonato universal que tú cargas representando a Puerto Rico ¿sabes qué? la gente se merece tener un campeón digno y yo yo voy a ser el representante para esa gente bonita de Puerto Rico Puyaca 619 WWC y Multinational tu seguro compulsorio campeón se complacen en presentar noche de campeones porque la gloria implica el cumplimiento del deber esta noche a las 8.35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón la lucha estelar triple amenaza de lujo por el campeonato universal cuando choquen Mr. 619 Rey Misterio Carlito Carivien Cool y un luchador sorpresa lucha callejera Mr. Rey Martín Rey González se enfrenta el poderío de Mairi Ursus las cabelleras de Rey González y el más grande puertorriqueño Juan Manuel Ortega estarán en juego por el campeonato de Puerto Rico los protagonistas de tantas emociones e inolvidables batallas chocan cuando el ilegal chicano se enfrenta el último especie Micefor Fiti Jamé por el campeonato mundial en pareja la artillería pesada Thunder y Lining se enfrentan a la revolución manejados por Pridiboy Orlando Toledo en un mano a mano el más querido el sensacional Carlitos se enfrenta al hombre que no es fácil Gilbert choque de dos de los máximos exponentes de la nueva generación el más extremo el cuervo se enfrenta al hombre que está de moda Ángel Fashion acompañado por Vanela Vargas juventud contra experiencia el juvenil Mike Mendoza se enfrenta al príncipe de las tinieblas el diabólico con el campeonato mundial junior completo Chris Aguanto mi diablo se enfrenta al asombroso Ángel Cotto noche de campeones una cartelera para la historia que no te puedes perder pinza y veinticinco dólares entrada general quince dólares y niños menores de diez años diez dólares la boletería de la Pepín Cestero ya está disponible dale like a WWC este segmento es presentado por el restaurante La Displays en la playa de Salinas los creadores del mojo isleño con salones para actividades música en vivo los fines de semana y paseo en lancha por la bahía teléfono ocho veinticuatro diecinueve cero cero multinacional tu seguro compulsorio campeón al renovar tu marmete no te arriesgues estamos a solo horas de suplemento noche de campeones esta noche a las ocho y treinta y cinco en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón la boletería ya está disponible para ti como parte de noche de campeones el ilegal chicano expone el campeonato de Puerto Rico ante Mr. 450 jamé esta noche se acabó la espera de la espera de la espera yo defiendo mi título de Puerto Rico en una lucha que yo llamé House of Pain la casa del dolor sí el título a quince pies de altura habrá escaleras habrán sillas habrán tachuelas y todos los postes o sea tenemos que subir agarrar y aplicarnos tú a mí o yo a ti pero sabes que todo el que me conoce sabe que esa es la especialidad del chico ilegal el chicano así que bienvenidos a mi zona ilegal esta noche yo defiendo mi título tengo que reconocer que tú has viajado que tú has viajado al mundo te has enfrentado a tremendos luchadores en Japón en México incluso estuviste hasta siendo el cruce away de la WWE pero sabes que yo también tengo mi historial yo tengo mi background yo también he viajado a México he viajado a cuanta parte del mundo y sabes que sabes que soy difícil de vencer dentro de ese ring y más en ese estilo de lucha así que por fin se repite la historia y me atrevo a decir que esta va a ser la lucha del año 2016 desde ahora anticipo que será la lucha del año porque si tengo que dejar mi propia vida dentro de ese ring por este título que representa a mi gente de Puerto Rico lo voy a hacer nos vemos esta noche título de Puerto Rico nuevo y que gane el mejor noche de campeones una cartelera para la historia que no te puedes perder cuántos títulos cambiarán de manos quién perderá la cabellera entre Mr. Rating Rey González y Juan Manuel Ortega quien será el luchador sorpresa que se una a la tripla amenaza de lujo por el campeonato universal que estará pasando por la mente de Rey Misterio y Carlito Carivín Cool nos vemos en el super evento noche de campeones esta noche a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón y el mismo que se unen si no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.